Hola, mi nombre es Sarai y hoy quiero hablarte sobre el temperamento sanguíneo. Estas personas que son el alma de la fiesta, seguro has de tener más de un amigo así, que son los considerados los más alegres, los más felices. Las fortalezas de este temperamento es que son muy optimistas, hablan mucho, son muy atentos, son muy expresivos, son muy entusiastas, son compasivos, pero también tienen sus debilidades o sus áreas de oportunidad que pudiera ser que suelen no ser tomados muy en serio, porque les importa tanto todo que tienden a querer agradar a las demás personas. Entonces, ahí es donde pudieran percibirlos poco serios, muy superficiales, pudieran percibirse indisciplinados, inestables, un poco egocéntricos. Recuerda que existen otros tres temperamentos y pudiéramos tener características de todos ellos, pero del que tengas más características, ese es tu temperamento predominante.